Hola, buenos días. Yo soy Rubén Tortosa, fagotista de la Banda Municipal de Música de Badajoz y él es Juan Bautista Tortosa, tubasolista de la Banda Municipal de Badajoz. Como habréis podido comprobar, ya de entrada compartimos el mismo apellido porque somos padres e hijos, pero no es lo único que compartimos. También compartimos que somos cada uno respectivamente, metal y madera, los instrumentos más graves de cada una de las familias o de la banda, en este caso. Entonces hoy venimos a hablaros un poquito del funcionamiento de cada uno de estos dos instrumentos, aprovechando que estamos los dos juntos y para no aburrirnos en esta cuarentena que se nos está haciendo bastante dura. Entonces, lo primero que nos llama la atención es que son instrumentos muy grandes, que son instrumentos que casi no caben en el plano, porque el mío no cabe. El mío está aquí debajo, la mitad, y el suyo está un poco doblado para que quepa, pero complicado. ¿Esto qué quiere decir? Que son instrumentos muy graves. ¿Por qué? Porque el tamaño es una de las características que determina la sonoridad de un instrumento. Por ejemplo, tenemos el caso de un flautín, que yo tengo un flautín, pero en este caso no os lo puedo enseñar, que es un tamaño muy pequeño y produce un sonido muy agudo. Pero estos instrumentos que son tan grandes, pues producen un sonido más grave. Otra cosa que nos llama la atención, o a mí me llama la atención, es que estos instrumentos, este instrumento por ejemplo, cabe en un estuche muy pequeño, pese a que es muy grande, y es porque está formado por cinco partes. Cinco partes que se delimitan muy bien. Fijaros, aquí, desde este trozo hasta el final del tubo, tendríamos la culata, ¿vale? Después tenemos este apoyo aquí, que es simplemente para apoyar, propiamente dicho, para apoyar la mano, ¿vale? Para eliminar tensión. Y después tenemos aquí el cuerpo central. Tenemos dos partes, una y dos. Está un poquito más larga que esta de aquí, si os fijáis. Y lo último que tendríamos sería la campana, que va hasta el final, y el tudel. El tudel y al final también tenemos esta pequeña boquilla que hay aquí, que se llama caña. Ahora os explicaré un poco cómo funciona la caña, pero antes vamos a ver también las partes que tiene la tuba. La tuba está ensamblada en un solo cuerpo, como podréis ver. ¿Vale? Tenemos la boquilla, que es otro cuerpo que se anexiona a la tuba, que es como la boquilla, como mi boquilla. Es lo que produce el sonido. Ahora veremos cómo. Y después, en nuestro caso, la maquinaria, o el mecanismo, es accionando estas llaves y estos agujeros que tenemos aquí. Tenemos llaves por todo el instrumento, tanto por la cara de atrás como por la cara de adelante. Tenemos llaves por todo el instrumento, con las que hacemos las diferentes notas. En el caso de la tuba, ellos tienen cuatro cilindros y en su caso también tienen aquí otro más, que se llama transpositor. Y con estos cuatro cilindros, o en este caso pistones y el transpositor, hacen las diferentes notas del registro. Luego también queremos hablaros de los tamaños. Nosotros tenemos, en el caso del fagot, tenemos otro tamaño más, más grave y un tamaño más agudo. El tamaño más agudo se llamaría fagotino, que prácticamente no se utiliza. Se utiliza más bien para enseñar a los niños, porque es un instrumento que pesa en torno a unos 10 kilos y mide más o menos un metro cuarenta, una cosa así. Entonces, para enseñar a los niños cuando son pequeños, utilizamos un tamaño más pequeño. Pero no se utiliza por su sonido, porque su sonoridad no llega a ser tan perfecta o tan homogénea como la de un fagotino. Y luego sí tenemos otro instrumento que se utiliza en la orquesta mucho, y en algunas bandas, en algunas obras, que es el contrafagot. El contrafagote es una octava por debajo de este instrumento. O sea, todavía sería más grave, y es todavía más grande. Es una pena que no pueda tener un contrafagot aquí para enseñaros. Y en el caso de la tuba, en el caso de la tuba tenemos también diferentes tamaños. Tenemos una tuba bombardino, que no está aquí. Aprovechamos también para saludar a nuestro compañero Fede, que es el que toca el bombardino. Que es una tuba, es como una especie de tuba, pero en pequeñito. Es una tuba que hace más melodía. Se destaca por esto, porque su papel dentro de la banda es un poco hacer más la parte del contrapunto, de la melodía. Y después tenemos esta tuba. Esta tuba, que es la tuba a contrabajo. En la que tenemos diferentes tamaños y diferentes tonalidades. Esta es la tuba afinada en dos, y también tenemos dentro de esa tuba afinada en dos diferentes tamaños. Tenemos un cuarto de tres cuartos, cuatro cuartos, cinco cuartos, ¿verdad? Y seis cuartos. En este caso, esta es una cinco cuartos, ¿no? Una cinco cuartos. No llega a ser la más grande de todas, pero tendríamos otra más grande. Y ahora quiero explicaros un poco cómo producen los instrumentos de viento, o todos los instrumentos, mejor dicho, cómo producen el sonido. Y es de la siguiente manera. Para que se produzca un sonido, debe de haber una vibración. Cualquier sonido cotidiano, por ejemplo, si yo golpeo la mesa, el golpe que se produce, el sonido que produce el golpe, es porque se produce porque ha habido una vibración. Gracias a la percusión que yo he hecho en la mesa, ¿vale? Ha vibrado la mesa, entonces suena esa vibración. Pues nosotros tenemos que hacer vibrar el instrumento, ¿vale? Para ello, en el caso del pagos, tenemos la caña. La caña es una de las piezas más importantes. Y es una pieza que también nos da muchos dolores de la cabeza. Porque si veis, está hecha de madera. La madera tiene un hilo aquí, al final, enroscado. Y tiene un hilo de alambre también, que es latón, ¿vale? Pero nos da muchos quebraderos de cabeza porque no hay dos piezas de estas iguales, aunque se parezcan muchos. Y porque las tenemos que hacer nosotros a mano. Que es un proceso muy arduo y que lleva mucho tiempo. Y muy difícil y muy gustoso. Creo que puedo hacer un vídeo en las siguientes semanas explicándoos cómo se hace alguna de estas para que veáis y comprobéis esto. Pero ahora os voy a explicar cómo produce esa vibración. Estas dos palas, al estar en contacto con el aire, lo que hacen es vibrar una contra la otra. Y producen una vibración, un sonido. ¿Qué es este? Una especie de ronquido, ¿no? Y ese ronquido, cuando nosotros lo introducimos en el tudel, se prolonga por el tudel y por todo el tubo. Por todo el tubo hasta el final. Produciendo otro sonido un poco diferente. Que sería, por ejemplo, este. Y en el caso de la tuba, como hemos dicho, también se produce por una vibración. Pero en el caso de la tuba es más peculiar todavía. Porque nosotros tenemos una boquilla que vibra. Pero ellos tienen que hacer también vibrar la boquilla. ¿Cómo la hacen vibrar? A través de los labios. Ellos vibran los labios. Y cuando vibran a través de la boquilla, lo que hacen es amplificar el sonido. Ese mismo sonido se amplifica también cuando lo ponemos en la tuba. Cuando ponemos la boquilla en la tuba, se producen estos sonidos. ¿Vale? Y esta sería un poco la manera de funcionar de todos los instrumentos de viento. Se me ha olvidado decir el peso también que tiene una tuba. El peso de una tuba, más o menos, está en torno... Esta tuba estará en torno a unos 12 kilos, ¿no? 12-14 kilos. 12-14 kilos, más o menos, aproximado. Siempre hay diferentes tamaños, como hemos explicado. Y siempre hay un poco ese balance que hay, ¿no? Arriba o abajo. Y, bueno, el papel que tienen dentro de una banda, o una orquesta, en este caso estamos hablando de una banda, porque somos dos músicos de banda, es el papel de acompañar. En mi caso, estos se parecen más a un museo, porque hay otros que tenemos que ser más grado. En mi caso, también hacemos bastante parte periódica, bastante parte de... Pero, más bien, lo que hacemos es casi todo el tiempo acompañar a los diferentes instrumentos. Hacerle el colchón o la base armónica para que los demás instrumentos canten encima, ¿no? Y el papel de la tuba, pues es exactamente el mismo. La tuba es quizá el instrumento más idóneo para eso dentro de la banda, por su sonoridad y porque también tiene mucho sonido. Tiene mucha cantidad de sonido. Entonces, es más fácil meterse dentro de ese colchón tan grande y tan rico de armónico que quizá en el caso de un fagot. Que pese a que parece muy grande, no tiene tanta, tanta potencia como un instrumento, por ejemplo, de metal. Entonces, eso es lo que veníamos a contaros hoy. El funcionamiento de cada uno de los dos instrumentos, un poquito por encima, para que no os aburráis. Y espero que os haya gustado mucho. Deciros también, pues que echamos mucho de menos estar en concierto, porque... Bueno, porque hay pocas personas que sepan cómo trabajamos nosotros, pero nosotros lo cierto es que echamos muchísimas horas, al igual que un atleta, que es un deportista de élite, echamos muchísimas horas diarias a cada uno de estos instrumentos. Y tenemos esa pequeña recompensa en los conciertos o a veces incluso en los ensayos, también muchos ensayos que disfrutamos con el resto de nuestros compañeros. Y se nos está haciendo pesados por esto mismo, porque echamos de menos a ustedes, a nuestro público, y echamos de menos también el estar en concierto y el gastar esa gasolina que estamos echando diariamente. Entonces, nada, daros un halo de esperanza, porque parece que la cosa está controlándose. Y espero que os haya gustado el vídeo, como he dicho antes, y nos vemos pronto. Un saludo.